Momento de Carlos Acevedo atendiendo a los aficionados de Rayados, esto se viraliza. Carlos Acevedo es siempre uno de los jugadores más buscados por los aficionados, cuando a Santos Laguna le tocó jugar de visitante. Ya ocurrió en la Ciudad Juárez, en Ciudad de México y ahora en la Ciudad de Monderrey. Ya que terminó el partido entre Rayados, un grupo de aficionados del equipo regimontano esperó encontrarse con el portero lagunero para poder tomarse unas fotos con él. Las imágenes captadas por Felipe Galindo, colaborador de AS México, muestra a Acevedo muy complacientes con los seguidores del conjunto rival, luego de caer por la vía penal uno por cero. Además, el arquero fue cuestionado sobre sus llamados a la selección y el evidente deseo de la gente de verlo en la convocatoria para el próximo Mundial de Qatar 2022, que se celebrará el mes de noviembre. Gracias a toda la gente que me apoya, tengo que trabajar para estar ahí, en la Copa del Mundo, respondió. ¡Acevedo, la gente te pide selección y al Mundial! No, muchas gracias, gracias por las bendiciones y a toda la gente que apoya también. Esa es la prueba del penal, Carlos, fue muy controversial, incluso un pisotón muy fuerte, ¿no? No la he visto, no la he visto, ahorita la veo y bueno, yo me quedo con el esfuerzo del equipo y a seguir pensando en el próximo partido. Te ves en el Mundial, Carlos. Tengo que trabajar para estar ahí. ¡Una foto, acevedo! Con permiso. Gracias.